La Supercopa Argentina y Sucedania, la Supercopa, tienen estas cosas hermosas de la igualdad de género. Pueden poner a jugar a un equipo de primera con uno del ascenso. Nueve horas, última noticia. El roto no estará entre los concentrados. Se lesionó la garganta al equipo senior. Sí. Diez horas. Barras del villo son detenidos en la ruta con cuchillos. ¡Buey! ¡Quinto Jackson, abogado de los borrachos! ¡Es traficante Pablo Escobar! Los borrachos no tienen nada que ver en esto. Los cuchillos son del Colombiano Barrio. ¡Buey! ¡12 horas! ¡Don Frigo Segura! Este equipo sabe jugar finales. Es cierto, con las semifinales... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡12.56! Se conoce la noticia... No, hay antidoping. No habría antidoping. Por supuesto, debido a un periodo del villo. ¡Ja, ja! ¡13.57! Ahí está Boca. Aseguran que sí habrá antidoping. Y le mandan un mensaje solidario a la gente de River. ¡Ah, bueno! Cualquier cosa cambia en el medio de Martínez Cuartas por pie de gato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡14 horas! El estadio está impecable. Con la bandera nacional pintada en las butacas. Y sí, Mendoza es un símbolo chileno. ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes dicen que ya no le gana más el hincha que lleva adentro. ¡Claro! Lo que lleva adentro y afuera del país son los 40 palos de China. ¡Ja, ja, ja, ja! Tremenda arena en el vestuario de Boca. Emotiva. Como para sentirse ganador. ¡Vamos! ¡Que no juega Lady Gaga! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una motivación para levantar a todo muerto. ¡Lale, levantate, bebelo! ¡Ja, ja, ja! 20.55. Es Coco alienta a Prato con un compañerismo sincero. Sí. Anda, gordo. Hacé valer los 12 palos que te pagaron. ¡Ja, ja, ja, ja! Se debe bajar el peso. River tiene los 12 cubos en su camiseta. Boca no puso el nervillo. Claro, esa mancha no se borra nunca más. ¡Ja, ja, ja, ja! El periodista avisa que Rampalini le pide a Lutu que espere porque hay algunas cosas dentro del campo de juego. ¿Qué pasó? Rampalini le pidió que esperara un poco por algunas cosas que hay dentro del campo de juego. ¿Qué? ¿Se le demoro la gomita? ¡Para Rampalini, Spinola, Monti de Lutu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cobierto! Ahora ya, quiere probar cómo está Mola de la cadera y lo revolea contra los fotógrafos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres en la teoría de Armani! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una especialidad de la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Penal para arriba! ¡Woe! ¡Penal la charla técnica a Ropsi! Pero el arquero ni hacía cierto el palo. ¡Penal de Martín! ¡32! ¿Qué hace Chiquitapia? ¡Está dormido! ¡Penal del primer tiempo! Bueno. ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Penal le pega fuera arriba y ¡Chávez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuatro minutos! ¡El caballo Prato le da con la joroba y otra vez la saca Armani! ¡Woe! ¡Poca exige la vuelta de batalla! ¡Sí! ¡Ninciove! ¡Eso Perres! ¡Inteligente! ¡Cambia de posición! ¡Bueno! ¡Se va al banco! ¡Va a cantar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veinte minutos! ¡Sí! ¡Casanto le pide a Prato que si no presiona al menos haga sombra! ¡Woe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veinticuatro! ¡Gol de Nacho y Coco! ¡Docen! ¡Final! ¡El billo campeón volvió a toda la normalidad! ¡Debes arrugó una vez más en un superclásico! ¡Al final, barronel escroto es la misma bota que arrugaba Rena! ¡Aaah!